... Arrancó el debate para la reforma de la ley penal juvenil. Germán Garabano presidió la primera reunión de debate sobre el nuevo régimen con diversos sectores políticos y sociales. La ministra de seguridad Patricia Bullrich aseguró que será el Congreso el que resuelva el proyecto final sobre la baja de la edad de imputabilidad. El kirchnerismo se suma a las denuncias contra el jefe de inteligencia. Lo anunció el titular del bloque del Frente para la Victoria, mientras el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, valoró que Arribas se haya puesto a disposición de la justicia. La investigación se inició a partir de una transferencia de casi 600 mil dólares a una cuenta a nombre de Arribas en 2013 por parte de un operador de Odebrecht. Macri anunció el Paseo del Bajo, que busca conectar el norte con el sur de la ciudad. El presidente anunció el inicio de las obras del camino que conectará la autopista Ilia con la Buenos Aires-La Plata. La construcción demorará dos años y medio y también contempla la creación de nuevos espacios verdes. Desesperada búsqueda de un turista argentino en Perú. Rodrigo Segovia está desaparecido desde el martes luego de tirarse al río a ayudar a una joven que había caído al agua. Las autoridades peruanas confirmaron el hallazgo de su mochila, pero las condiciones del terreno y las últimas lluvias complican la búsqueda. Un abogado acusa a policías de La Buena Herencia de secuestrar a su esposa. El abogado penalista Rubén Carrasone denunció ante la justicia que la desaparición de su esposa es un secuestro extorsivo producto de un vuelto de algunos miembros de la policía bonaerense por la causa de Marisol Ollanart. La mujer del abogado lleva 13 días desaparecida. Vienes.